Reafirma el secretario de Finanzas del municipio de Aguascalientes, Alfredo Martín Cervantes García, que por instrucción de la alcaldesa Tere Jiménez, no habrá nuevos impuestos en el 2020. Aseguró que la propuesta de ley de ingresos contempla únicamente los ajustes del 4.5% correspondiente a la inflación anual. En el caso del predial, se contempla el ajuste normal que se da cada año conforme la actualización de valores que realiza el Instituto Catastral del Gobierno del Estado. Esto representa del 7 al 15% con respecto a lo que se pagó el año pasado, mientras que en las administraciones anteriores llegaba a ser hasta el 25%. El municipio de Aguascalientes tiene un presupuesto de cerca de 400 millones de pesos para apoyar a las familias a que no paguen el valor real catastral del impuesto predial y que, por el contrario, solamente aporten el 15% o menos, que se continuará apoyando a grupos vulnerables, pues en el caso de inmuebles de 90 metros cuadrados o menos de superficie o hasta 78 metros cuadrados de construcción, se pagará una cuota fija de 249 pesos. Además, se seguirá dando la facilidad de hacer convenios para el pago de esta contribución. Con imágenes de Yami López para Informativo, Adrián Martínez.